La Semana Santa estuvo llena de ceremonias, procesiones y actos litúrgicos que acogieron a miles de creyentes en las parroquias con el objetivo de preparar el Espíritu para recibir a Cristo resucitado. CNC Noticias habló con algunos creyentes que celebraron en la ciudad toda la Semana Santa. La Semana Mayor para algunos es una temporada de vacaciones, mientras para otros son siete días para entregar a Jesucristo. ¿Cómo vivió la Semana Santa? Muy bien, con mucha fe, mucha alegría aquí unidos con toda la comunidad. ¿A dónde, por qué se quedó, por qué no se fue de paseo, por qué vivió esta Semana Santa? No, para mí la Semana Santa es algo especial, no para vacaciones, hay otros días. Este es tiempo para orar y para uno estar con Dios, brindarle un poquito más de tiempo a Dios. Hermosísima, sobre todo había mucho fervor, mucha piedad, mucho fervor, eso es lo que más se necesita, ¿no? ¿Por qué se quedó acá en Semana Santa y no se fue de paseo? Porque este es mi sitio, aquí vivo y debo llevar mi casa, sí, mi deber con todos los míos. Muy bien, sí, vine a todos los ejercicios desde el domingo de Ramos, a las procesiones, anoche, hoy también, muy lindo, muy lindo. Gracias al Padrecito que es muy inteligente y a todas las personas que colaboran acá en la iglesia. Muy lindo, muy bien, como te dijera, reflexionando mucho y viendo pues algo muy especial que es la resurrección de Jesucristo. Muy bien, gracias a Dios, en familia y como todos los años, pero esta vez estuvo como muy bonito y me tocó bastante. Ah, la he vivido bien sabroso a pesar de las lluvias. ¿Por qué no se fue de paseo? Cuéntenos por qué le quedó esta Semana Santa. Esta Semana Santa es para uno estar en regocijo con Dios y no con paseos, pensando los que somos católicos, que somos creyentes, tenemos que estar presentes en la iglesia, oyendo la palabra. En familia, rezando mucho y pidiendo por la paz de nuestro país. ¿Por qué no se fue de paseo? ¿Por qué le quedó? No, siempre mi familia me inculcó que en Semana Santa es estar en misa, es estar con la familia, de paseo o no. En mucha oración, en mucha oración, mucho recogimiento y acá en la iglesia. ¿Por qué no te fuiste de paseo? ¿Por qué te quedaste a celebrar esta Semana Santa? No me gusta salir en Semana Santa, no sé, me gusta estar acá en mi ciudad para celebrar la Semana Santa. De esta manera, creyentes vivieron la Semana Santa como una muestra de agradecimiento a Dios por entregar a su Hijo como Redentor de todos los pecados cometidos por el hombre en la tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.